Buenas chavales, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo Esta vez va a ser diferente, es un nuevo juego Vamos a probar el Jurassic World Evolution Vamos a ver que tal Porque ya que lo dieron gratis en la Pic Store Pues vamos a probar Tenemos Jurassic World Evolution Y luego tenemos dos Dos extensiones Que veremos si compramos o no Lo que hagamos, así que vamos a ellos Los autos guardados se suscriban, sí Porque el anterior parque de prueba Lo queremos sobreescribir Así que, bienvenidos a Jurassic Park Hola, te doy la bienvenida Soy el Dr. Malcom Ah, mira, que hablan y todo Soy el Dr. Ian Malcom Puede que hayas oído hablar de mí Sí, he oído hablar de ti Me he oído y estoy aquí Puedo gestionarlas y las voy a gestionar La isla de las cinco muertes Está al lado de Costa Rica, ¿no? Al lado de la isla nublar y todo esto, ¿no? Supongo Vale Es un lugar tan bueno como cualquier otro En Matanceros Isla Matanceros Vale Relativamente estable Sí Aquí puedes coger experiencia Y deberías Vas a tener que manejarte Con cosas grandes, rabiosas y hambrientas Yo creo que las cosas grandes, rabiosas y hambrientas Y te interesa estar bien preparado para eso Bueno Mejor dejamos el chiste ahí, ¿no? Vale Pues vamos a empezar a gestionar el parque El Jurassic Park Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos tres millones aquí Vale Tú eres Cabot Vale Un segundito Vale Un segundito Esto sí Calla Ahora sí La cámara ajusta ahí Ya hemos empezado con un cercado para ti Solo tienes que conectarlo al lado Pero cuidado con los dinosaurios Laboración de creación Hamon Vale Lo tengo que construir aquí Depende de donde lo ponga Me cuesta más o me cuesta menos Pues vamos a ponerlo en el lugar Donde menos me cueste, ¿no? 73 He visto por ahí 73 Pues aquí Justo Vale Tenemos el Construcción este Crear instalaciones para dinosaurios En las islas que llamamos Las cinco muertes Por aquí nos movemos Con esto giramos la cámara Y luego tiramos para arriba y para abajo Vale, aquí está Lo que vendría a ser la llegada de visitantes Y aquí tenemos el parque al parecer, ¿no? Vamos a conectarlo a la red de caminos y la eléctrica ya existentes Vale, pues vamos a conectar el camino aquí Aquí, listo Vale Tenemos que Estronominus Pues vamos a encubar el estronominus Vale Perfecto Pues vamos a evolucionar Vamos a ver por aquí Esto que es Una doce Que podría salir mal Venga, doctor Desde la última vez Hemos aprendido mucho No creo Siempre hay una última vez Y la última vez Nunca va a ser peor que la anteriores La última vez Siempre hay una última vez Y una próxima Estábamos Tan Estabais tan preocupados En si podíais Hacerlo o no Que os olvidasteis Si debíais Vale Dicho frase mítica de Jurassic Park Vamos a soltar el dinosaurio Vamos a ver por donde sale Pues mira Es un Estronominus Este Vale Guay Podemos Incubar otro Vamos a incubar otro Venga, va Puestos Vale Dejarme Dejarme ya hacer cositas Ok Respira Que piensa Una entidad Distinta y única No me dejas todavía saberlo Vale Que si Déjame Déjame Loco Déjame Loco Loco Esto que es No me dejas No me dejas hacer nada todavía ¿No? El señor este Está viendo aquí Seguridad Entretenimiento Y ciencia Entretenimiento Y ciencia Vale Tres principios Que serán este, este y este Y tendrán Cada cosa Aumentarla y todo esto Vale Correcto Me parece bien Vale Desarrollar las instalaciones Pues vamos Doctora Cajal Dua Isaac Clement O George Lambert División de ciencia De entretenimiento De seguridad Pues vamos a ir Contrato de ciencia Por ejemplo Vale Tenemos aquí Operaciones Tenemos que Habitar el centro De 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 Los contratos Se pueden Solicitar A los Lo tenemos Que meter Aquí Aquí no lo puedo Meter Y Aquí no lo puedo Girar A ver La moja Vale A ver Vamos a girar Esto Para ver Donde lo podemos Colocar Vale Lo podemos Colocar aquí Todo lo más Cerca posible Ah mira Que depende Donde lo ponga Me cuesta más Me cuesta menos Aquí son Cuatrocientos Dos mil Y aquí son Cuatrocientos Pues aquí Que son Cuatrocientos Mil Solo Vale Tenemos que Conectar El camino Si tienes Buena reputación Con una división Es más probable Que te beneficies De ella Financieramente Quiero decir Pero Como todo En la vida Hay que hacer Equilibrios Cada división Compite por ganarse Tu atención Y si no la consigue Tiende a tomárselo Como algo personal Vale Pues que Me da igual Vale Que reputación Tal No se que Vale Aceptamos Vale Donde tenemos El contrato Os podéis callar Ya Me apetece Me apetece Empezar a hacer Cositas Ya Vale Centro de control Esto Mapa de predicciones Vale Mira Tenemos aquí Un dinosaurio En España Ah no No es España Pero bueno Me vale Vale Aquí tenemos Investigaciones Con cositas Que Taje intuitivo Agresivo Después de inmunitaria Reparación intensa Vale Si Pues Este por ejemplo Vale Cercados Vale Edificios Tiendas De no se que Y aquí Más cositas Guay Vale Tenemos transmisión Obteno un 50% Del genoma Del triceratops Vamos a comenzar Vale Nos permitirá Trabajar juntos Para crear Esto Creo que era aquí Centro de investigaciones Y ahora aquí Triceratops Tenemos un 44% Del genoma Aquí conseguimos Genoma también Y aquí Pues vamos a por el Triceratops Directamente Claro Soy la persona Ideal De mucha gente Vale Centro de fósiles Extrae fósiles Para crear Genomas Vale Lo que quieras Vamos Vamos a ver Los fósiles Es Protofitus Trae Y lo demás Lo vamos a dejar Por ahí Vale Por aquí Tenemos dinosaurios Y tal Que Tenemos Vale Podemos hacer 44 dinosaurios Vale Esto lo vamos a pasar Así Rápidamente Ubicaciones Tenemos muchas Ubicaciones Tenemos la isla Matanceros Archivo Personajes Mister ADN Oh El de la primera Película Cajal Cabot Ian Malcom El de la primera Vale Ya está Enfermedad El resfriado común Aquí no estará Cierta enfermedad Cierta enfermedad Cierta enfermedad Peligrosa Círculo de vida Desarrollo Y recursos Te calles ya Nadie le interesa Tus mierdas Vale Ya puestos Como solo tenemos Un bicho Vamos a Ah no Mira Tenemos el otro También Hemos creado dos Saltamos Ahí tenemos Los bichejos Vamos a verlos Tenemos aquí Un bichejo Y aquí el otro Vale Tenemos dos Creo que les Podíamos poner Nombre O no sé Algo de eso No le quiero ver El culo Gracias Si le podemos Cambiar el nombre Pero no lo tenemos Contento Tal Socializando Viven en grupos Sociales Pues creo que Voy a crear otro Ya que viven En grupos sociales No vamos a incubar Dinosaurios Aquí Que nos den vida Los dinosaurios Son vida Vale Como va el centro De expediciones Estos están buscando Les queda un minuto Vale Y los fósiles Nos quedan tres fósiles Pues mira Vamos a extraer El ADN de los tres Y listo Vale Investigación Completada Vale Giramos por aquí La cámara Vale Y nos venimos Epa Aquí Investigación Tratamiento médico Nueva Nueva investigación Parásito Ahora mismo No Investigación genética Mejoras de edificios Velocidad de recarga Vale Vamos a ver así Todo rápido Protección Potencia Vamos a colocar potencia Que seguramente Nos Nos venga bien Estoy escuchando Nelly Que es aquí Deberías extraer Genomas de los fósiles Que se han dormido En el centro de fósiles Aquí me han traído Tres nuevos Un globite No hay ADN De dinosaurio Que extraer Pues lo vendemos Y ahora este Extraemos el ADN Y extraemos el ADN Necesitamos el genoma Del Triceratops Al 50% Ahora lo tenemos Al 48% Yo creo Que nada Tenemos ya El Triceratops Ahí puesto Si cancelamos eso Y ahora Le damos aquí Y ahora sí Esperamos Vale Pues Vamos a ver Cómo tenemos Este dinosaurio Saltamos Y ahora tenemos Tres Estruplitus De estos Estrutiomimus Como se llamen Pero ok ¿No? Pues ahora nos toca Esperar A que los fósiles Estén Así que vamos a esperar Vale Tenemos el El Triceratops A nada de vida ¿No? A nada Del que el fósil Consiga el genoma Nos recupera Un 4 de genoma El otro nos ha hecho un 6 Así que más o menos 4 o 6 Al fin y al cabo Es lo mismo Vale Tenemos el genoma Entonces ahora Nos venimos aquí Al laboratorio de creación Y vamos a crear Un trike Con el 60% del genoma Así que vamos a incubarlo Y vamos a esperar A que el huevo esté Beneficios por minuto Menos 5.000 Vale Es normal Que tengamos beneficios Menos 5.000 Estamos todavía Pagando cosas Hemos empezado Con 5 millones Si mal no recuerdo Ahora tenemos 2 Necesitamos esperar Porque necesitamos invertir Aquí en la sala de control Vale Tenemos cositas Modifica y suelta Un sinoceropte Con un rango de ataque De al menos del 70% Vamos a No digas nada Es una pregunta retórica Vamos a aceptarlo Vale Tenemos ingresos 4.000 Tenemos gastos 10.000 Y beneficios Pocos A ver Tenemos un Sino 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 de este Todavía no Vale Pues nada Hay que conseguir Hay que conseguir Un sino De esto Para completar la misión Así que tenemos Que exportar Este no me da Todavía Ningún sino Verdad No Pues vamos a Por este Que me consiga Más cositas Por ahí Vale La incubación Como va El 58% Que más tenemos Por aquí Tenemos por aquí Conseguir cosas Tienda de ropa Ahora mismo Me da igual Tenemos puntos No sé Donde me ponen Los puntos Planificación Unidad de precisión No Crear Laboratorio Vale Si si En el examen de ADN Aumenta la viabilidad Cuanto más ADN Cuanto más De esto Mejor La verdad Vale Como va el Trike Vamos a esperar 3 4 5 4 3 2 1 Si Empezado por arriba Pero luego Tiro para abajo Lógicamente Y ahora sale el Trike 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 Todo guapo Loco Todo guapo A todo esto Dejaré abajo En los comentarios Como queréis Que le llame A los bichos Y a los dinosaurios Y Les pondré De nombre Vale Construye Un alimentador Pequeño De herbívoros ¿Dónde está esto? Cercados Cuerda Alimentarios Galería Mirador Vale Aquí vemos Que depende De donde lo colocamos Nos cuesta más dinero Que nos cuesta menos Si lo ponemos aquí Nos cuesta menos Vamos a poner aquí varios He estado supervisando Con gran interés Lo que has estado haciendo Vale Y me decepciona Que la doctora Dua Te encomendara esta tarea a ti En lugar de haberme puesto al tanto Como debería haber hecho Aquí Por ejemplo Dos herbívoros Ahí Me parece correcto Vale Construye una estación de guardias Operativa Vale Pues vamos a ver Operaciones Operación de guardias Esto que es Operación de la CIA De la UCA Estación de guardias Vale Vamos a girarla Y lo de guardias Me lo pone Que tiene que ser aquí abajo Pues nada Si tiene que ser aquí Pues que sea aquí Vamos a girarlo Aquí por ejemplo Cuatrocientos y pico Cuatrocientos y pico Cuatrocientos cincuenta Por ejemplo Vale Y ahora lo tenemos que Conectar Al camino Pues camino Y lo conectamos Perfecto Y hasta aquí ya Hasta aquí es lo que había hecho antes Vale Incubo y suelto Con Triceratops Con 70% del genoma Vale Pues volvemos aquí Al centro de expediciones Vamos a seguir enviándolos Porque creo que Vale Si nos cuesta un poco de dinero Pero mira No tenemos Por aquí Trikes Entonces nos da igual Centro de fósiles Vamos a por un Trike Esto es un No sé qué Y un demon Vale Pues vamos a extraer el ADN de todos Cuanto más mejor Y aquí tenemos el Trike Coler 70 No Podemos modificar el genoma Para que me dé más Creo que sí Genoma nulo Patron arido Viabilidad Me baja la viabilidad Entonces No No me mola Porque si me baja la viabilidad No No me renta Yo quiero que todos los animales sean viables Investigan el centro de investigación El parásito Al Tricoma Vale Pues venimos aquí Venimos aquí Esto era aquí Y lo investigamos Si ya está Aquí tenemos más dinosaurios Más yacimientos Y más archivos Que luego eso Lo pasaremos Vale Tenemos aquí en las guardias Y vamos a ir a por más misiones ¿No? Ya que esas dos se están haciendo Vamos a ir a por más Misiones Seguridad Esta se está haciendo Contratos Quiero más contratos De Seguridad Por ejemplo Construir un refugio para visitantes Para aumentar la cobertura de refugio Total un 10% Vale Pues Vamos a por el refugio Operaciones Mapa Visitas No Y Visitantes Refugio de emergencia Vale Ahí no lo puedo poner Aquí sí lo puedo poner Aquí lo puedo poner Pues aquí Al lado de los guardias Por ejemplo Vamos a conectarlo Al río Al camino Ya estaría Sí Ahora tenemos más Más caminos Y esto ya estaría Nada más Se acaba de construir Ya tendríamos otro contrato Realizado Vale La idea es Ir completando los contratos A medida que nos va contando La historia del parque Todo el rollo Nos van aconsejando Que tenemos que hacer Para aumentar la reputación Para que la reputación baje Y todo esto Para que Nos suba Todo esto Vale Y aquí tenemos Más Más de estos Extrae un nuevo ADN En el centro de fósiles Para conseguir Menos del 50% Vale Lo tenemos Y este también Y este no lo tenemos Pero bueno Ya lo tendré Vale Ahí tenemos el refugio Ya tenemos que abrir Un genoma Para tener al 100% Vale Entonces Aquí Abrimos aquí Este Vale Tenemos un contrato Completado Perfecto Vale Bien Bien Tenemos el Y este Es el ADN De al menos Del 50% Pero No tenemos Fósiles Por lo tanto Hay que ir a extraer Que es lo que acabamos De hacer Si no Si no hace raptor Todavía no lo tenemos Pero ya lo tendremos El contrato Que se quedó ahí Bueno Ahora Solo tenemos que esperar Tenemos que esperar O podemos Abrir otro contrato Así que Vamos a esperar Vamos a ver La sala de control Que hemos empezado Con las finanzas Teniendo Pérdidas Ahora tenemos 13.000 de ingresos Castos 10.000 Y beneficios 3.000 O sea Vamos en aumento Hemos empezado Con 5 millones Ahora nos quedan Menos de De un millón Pero bueno Es lo que tiene Y yo creo Que Con esta visión No Con esta visión No Con esta visión De los De las finanzas Vamos a dejar El primer vídeo Por aquí Yo creo que Esta serie Igual no se alarga Mucho Pero bueno Es una serie Lo estamos probando Vamos a ver Que tal Si me gusta Si os gusta Y si veo Que hay Feedback Bueno Pues igual Seguimos Si no Pues igual Empezamos Con otra serie Otro juego Lo que sea Pero bueno Vamos a dejar El vídeo por aquí Recordad Que estamos En Twitch Aquí abajo En la descripción Os dejo El link De Twitch Y de mis redes Sociales Donde aviso Que cuando estoy En directo Y recordad Que si os mola El Jurassic Park Si os mola Si el mundo Jurassic O dinosaurios Y tal Dejad un like Un comentario bonito Y suscribiros Si no lo estáis Y dicho esto Nos vemos En el siguiente vídeo Chavales 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 Chavales